El intendente Ricardo Curuchet acompañó a la comunidad del barrio ferroviario en la puesta en valor de la plaza Marcelo Soto. El intendente Ricardo Curuchet dio inicio al programa de pasantías para estudiantes de sexto año de escuelas secundarias, que realizarán prácticas laborales rentadas en el ámbito municipal. Se presentó oficialmente en Marcos Paz el móvil de la Defensoría del Público, abierto a las escuelas y organizaciones de la comunidad, con el objetivo de difundir los derechos en materia de comunicación. Personal de hidráulica trabaja en el zanjeo de la calle Roca y Suipacha. El municipio trabaja en el nivelado de la calle Jones, como así también sobre la calle Gómez.